Y nos vamos a ir a esta gran final. Ah, fuck Rosalina, no importa, va a ser Rosalina, luego va a ser Peach probablemente. Ya, ya pueden empezar. Oh, Palutena contra Rosalina. Pineda contra Liv Pineda en Losers. Liv en Winners. Rematch de la Winner Final. Vamos a ver cómo funciona Rosalina contra Palutena. Forward throw hacia Basha Attack. Va a conectar ese Smash. Es lo que no va a conectar. Ese sí conecta. Porcentaje veloz sobre Pineda. Cargando a la Luma. Ya está lejos. ¿A dónde vas? Luma regresa con nosotros. Dash Attack le pega a Luma. Up, Air de Liv. El segundo no conecta. ¿Qué va a hacer? Forward throw. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Luma? Luma, ¿dónde vas? ¿Qué está pasando? Luma ya se perdió. No se ha muerto. Pero ahí anda, fuera, abajo del escenario. Sí, ¿no? Así ya la vi. Ahí estaba. Luma ya regresa, por favor. Liv se mueve un poco a la orilla para que regrese. Pero ese Vaker la va a matar. Regresa para su muerte. Ya vi por qué se estaba escondiendo. Jams de Pineda los logra escudar. Liv. Forward throw. Uy, casi mata el forward throw. Va a buscar Downer. Uy, no pega. Neutraler. Pero ese Up Smash de Liv es lo que se lleva a la primera stock de Pineda. Dash Attack, Dash Attack, Dash Attack. Digo, ya va. Ay, ¿qué estoy haciendo, güey? Ya estoy cansado. Vamos, up throw, up air. ¿Qué va a haber? Un back air de Liv. Va a buscar el Downer. Uh, no. No hay tech, pero... Iba a decir poco porcentaje, pero no era tan poco. Hay un poco knockback. Luma, deja de bajar como estúpida. Downer. Uh, sí. Va a haber otro. Uy, Pineda. Lamentable. Esa muerte, pero del re-grab castigado con un spike del Downer. Liv. Liv ni siquiera hace tiempo cuando se muere Luma. No le importa. Entra de la misma manera a la que entraría. Pero ese Down tilt. Liberta a un tilt. Oh, y Up Smash de Pineda. Llevanse a stock. Luma regresa. Dice, ¿qué pasó? Liv le dice, yo me morí. Tú tranquilo. Y yo nervioso. Y no tan tranquilo Luma porque casi se muere. El forwarder no va. Va a conseguir Luma sobre el escenario. Se muere, pero le da el regreso. ¿Qué? El Erdo ya hace como el techo. Pero que se va a conseguir. Forward smash de Liv. No consigue nada todavía. Iba a decir que Pineda ya estaba regresando este juego. Pero todavía tiene un déficit de un stock por completo. Bueno, smash de parte de Liv. Oh, pero va a haber otro. Va a haber otro. Uy. Se fue. Smash 4. ¿Qué es esto? Smash 4. Liv se lleva. Ay, qué pedo. Liv se lleva este primer juego. Dos juegos más. Y será capaz de llevarse esta gran final. Josh y Brol son los fans. Nos vamos. Picto chat con Hazard. Probablemente haya cambio de personaje o no. No. Rosa. Sí, nos vamos con Rosa todavía. Y Cloud. ¿Qué es esto? Smash 4. ¿Qué juego estamos viviendo? Pineda. Esta será su respuesta a Rosa. Porque el juego de Rosa contra Palu le fue bastante bien al Liv. Pineda. Buen inicio. Cargando un poquito ese límite. Buen parry. OP. Consiguiendo un poco de daño. Da un tilt. Backer. Cross Lash. Qué buenos combos de parte de Pineda. Ya 65%. Buscando. Buscando la muerte de Luma. La consigue. Pero ese Fer. ¿Sí es Fer? Es que luego me confunden los aéreos. Sí. Antes ese era como el Nerf, ¿no? No sé, güey. Pineda con ese límite. No lo quiere aventar. Pero ya lo avienta con ese Cross Lash. No va a ser suficiente. Adiós, Aluma. Lentamente se muere. Y vamos. Uy. No hay castigo de Pineda en esta recuperación. Que no. Agarra la leche. Liv. Uy. Por un momento creí que el Opsomay la había pegado. Pero el Downer va a ser lo que se lleva a las top de Liv. Buen inicio para el Cloud de Pineda contra Rosa. Buen parry. Jab, 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 jab. Escudo. Cross Lash. Buen. Muy bien hecho de parte de Pineda. Confuso Liv. Como que no sabía qué hacer. Yo tampoco sabía qué decir. Y agarramos la leche. Y ese Forward Smash peligroso de Pineda. Leve castigo. Buen. Grab. Oper. Va a buscar otro Oper. Sí lo va a buscar. Uy. Pero el Downer le ha funcionado. La verdad es que me parece un buen movimiento para... Esa Numa desapareció. Así pues ni se veía de Clotón nada más. Desapareció. Es el primer macho en la vida. Sí, sí. Se está viendo que es un macho complicado para Liv. Sobre todo por eso. Y Luma se muere rapidísimo. Pero Liv. Haciendo lo posible. Se va a caer mal. De ahí de parte de Liv. Y ya una stock completa de ventaja. Juego completamente contrario al que vimos antes. Anterior a este. Aventando a Luma. Consiguiendo un poco más de daño que Cross Slash. Pineda buscando ese Forward Smash. Pineda muy confiado. Aventando Hitbox. Es buen parry. Optil. Va a hacer Finishing Touch. Sí lo va a hacer. Uy. Ve a este. Uy. Qué buen caster soy. Down Smash. Quédate, güey. Es que en el juego sí sé qué van a hacer. Lo que no sé es qué voy a hacer yo. Por eso la río. O sea, por ejemplo. Yo si hubiera estado jugando. Ya se ve que venía ese Finishing Touch. Y me hubiera pegado. Pero Forward Throw. Vamos a ver. Si Liv se puede llevar al menos una stock más. Se ve difícil. Se ve complicado. Pineda da un tilt. Esquivando las estrellitas. Pineda buscando la muerte de Luma. No le importa. Dash Attack sobre Luma. No concreta. Buscando ese Backer Leaf. Y Fer se lo lleva. Desaparece Rosa. Leaf se lleva. Digo, Finis se lleva a este segundo juego. Uno a uno. Ya lo tengo. Me encanta que todos en el venue están viendo la Grand Final disfrutando de esto. No, nadie lo está viendo. Cloud probablemente haya cambio de personaje. Pero que va a ser Pitch. Daisy. Sí. Daisy. ¿Cómo está Daisy? Me cae bien. Me cae bien. Y vamos. Juego número 3. Battlefield. Daisy. La clásica Pitch slash Daisy. De parte de Leaf. Oper, Oper, Oper. Va a haber otro. Sí va a haber. Cinco. Va a haber seis. Uy, no va a haber seis. 50% de puro Oper. Buscando buen Fer. Uy, qué bien. Pero ya tiene limit. Seguro sí va a regresar. No, no va a regresar. Es que el R2 fue Directional, ¿no? Y eso fue lo que le faltó. Oper, Out of Field. Consciendo un poco más de daño. Pero Pineda. Ya una stock menos. Oper hacia Vaker. Uy, ese tech cubrió completamente el Oper. Sí. Sí recuerdo que en Smash 4 Cloud estaba muy roto. Pero Pineda. Buen Vaker. Ya tiene ese limit. El crosslash puede matar. No creo. Puede. En la orilla se mata. Pero si no pega, no mata, ¿verdad? Uy, el Dot Face. Eh, no sé. O sea, sí es el segundo más fuerte, pero pues. De así a así. No, no está tan roto. Ay, buen Formas Smash. Aparte de Pineda, se lleva esa primera stock de Leaf. Igualando las stocks, pero Leaf se quiere encargar de que eso ya no esté igual. Buen Down Smash. Ah, no tiene nada de knockback. Yo creí que tenía más knockback. Qué triste. Sí. Buen Down Tilt de parte de Pineda. Consigue un poco más de combos. Pero ese Nerf va a conseguir. Ay, qué buen Forward Smash. Pero además en la pata. Pumámonos. Ese Up V no me importa. Bien hecho de parte de Leaf. Uy, buen Side V esquivando el Forward Smash. Down Tilt hacia Downer buscando el Fair. No lo consigue. El Downer de Pineda es lo que consigue. Rebota sobre el escenario. No hay tech. Uy, me hubiera gustado ver más un Up Smash de parte de Leaf. Up Yaro Shield del segundo hit. No le pega. Leaf todavía sigue seguro. Ya tenemos un Limit. Va a buscar el Crosslash. Va a buscar el Crosslash. No. Buen Parry. Ahí está el Crosslash. ¿Qué decíamos? Leaf se aleja y recibe un Rábano. Es lo que Pineda avienta ese Forward Throw. Back Air de Pineda. Igual a este juego en Stocks. Un juego de la verdad es mucho más cerrado de lo que esperaba. Yo esperaba que Leaf tuviera una ventaja mucho mayor. Pero ya tenemos Down Throw. Back Air. Si va fuera del escenario Pineda. Bien esperado. Ese Air Dodge. Sabiendo que Pineda no quiere gastarse ese Limit en la recuperación. Lo consigue. Pero on Air. Hacia atrás. Forward Smash quiere repetir lo que hizo una vez. Buen Forward Throw. Sacado del escenario. Y el Rábano va a ser lo que se lleva a estas Stocks. En 174%. Leaf. Buen tercer juego. Mucho mejor el Machop que el de Rosalina. Y pues bueno. Sabes ya me estoy poniendo yo. Porque pues también poner siempre las Player Camps es como. Ah que interesante. Y siento que si me veo yo a mi mismo soy más interesante. Y vamos a Pokémon Stadium. Parece que hay cambio de personaje de parte de Leaf a Rosalina. Pineda dice. Bueno. Este Machop lo gano yo. No sé si pero siento que sí. Se queda con Peach y va a sacar a Palu. Y si perdía. Él se queda con Palu y el Camero. Uy. Qué buen Down Smash. Se murió. Se murió en 50. Leaf. Dándole la vuelta a este Machop. Dice. Sabes que no está tan malo. Porque tu recuperación sigue siendo basura. Se muere Luma. Pero. Va a haber castigo de Sopin. No. Porque Pineda regresa al escenario. Se va a ir. Se va a ir. Se va a ir. Otro Fer. Y ya se murió. Un 22%. Ya se murió. Y parece ser que esta Grand Final ya se va a terminar. Leaf 2 a 1. Pineda tiene que tener un gran juego. Y la verdad es que no dudo que está capaz. Uy. Va a buscar el Spike. No. No lo consigue. Y Luma dice. No. 5% te voy a hacer un poquito. Y se muere. No valió la pena Luma. La neta. Downsmash de Pineda. No concreta. Buscando. Uy. Este Downsmash. Leaf. Ya. Ya encontró la manera de escardear a ese club. Pero. Limit. Limit. Forward Air. Uy. Vámonos. Vámonos. Para arriba. 50% para Pineda. Todavía esto es posible. No lo voy a negar. Back Air. No. Hay tech. Un poco de daño más de Luma. Luma. No haces nada. Más bien. Leaf dice. Aléjate. Para que no te mueras. Y otra vez. Empieza a caer del escenario. Eso me da mucha risa. Sí. ¿Cómo se empieza a caer? Cuando empiezas a hacer jabs. ¿No? Uy. Se fue. Ya se murió. Leaf. Termina esto. Pues. Un. Un juego 4. Muy veloz. Bueno. Leaf. Campeón. De. Este Weekly. Leaf. Ven acá. Ja. No. 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 No.